Disfruta nuestros partidos con Balboa, cerveza oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Bien, hoy la Selección no tuvo acceso a los medios, así que nos da la oportunidad de estar por acá, por la Plaza Milenium en Sarans, donde hay un ambiente de fiesta, colorido. Miren cómo cantan, cómo se divierten la gente acá en Sarans. Están contentos. Están en el ambiente de Sarans. Miren, miren, miren por acá, Rusia, Rusia, por acá está la acordeonita, mira qué bien. Digo acordeón, puede ser otro nombre. Está la muchacha bailando. Qué bien, qué bien, qué bien. ¡Buen aplauso! Bien, parte del ambiente que se está viviendo acá en Sarans. Hoy no hay partido aquí, pero la gente está esperando las actividades del día, con mucho colorido, con mucha de la cultura aquí en la ciudad de Sarans, la ciudad sede de Panamá aquí en el Mundial. ¡De vuelta a Ciudad de Panamá! Bien, parte del ambiente que se está viviendo acá en Sarans. ¡Fijaos! ¡Cantan, miren! ¡Gracias! Gracias.